La Cámara de Fabricantes de Motovehículos presentó su campaña Compromiso CAFAM con la Seguridad Vial. Con el objetivo de fortalecer su compromiso y concientizar sobre la importancia de la educación vial en la sociedad, la Cámara presentó su campaña sobre el uso responsable de motocicletas y cuatriciclos. La actividad, realizada en el predio de Arawak, ubicado en la provincia de Buenos Aires, tuvo como objetivo fortalecer y comprometer a todos los participantes a trabajar en materia de educación vial de forma sostenida y generar conciencia para las futuras generaciones a través de diferentes piezas de comunicación que incluyó, entre otras herramientas, videos acerca de los distintos temas relevantes en seguridad vial para usuarios de motovehículos. La jornada comenzó con palabras por parte del presidente de la Cámara, Lino Estefanuto. Luego fue el turno de distintas autoridades presentes en el evento. Para finalizar, realizaron demostraciones dinámicas de manejo on y off, mostrando posturas seguras de manejo, maniobras, técnicas de frenado y distintas estrategias, tanto para motocicletas como para cuatriciclos. A lo largo de los años, las motocicletas han ido adquiriendo un rol muy importante en términos de movilidad en todo el país, por su practicidad y costo. Hoy contamos con un parque nacional de más de 7 millones de usuarios y desde la Cámara no somos ajenos a la importancia que tiene la educación vial en su uso. Sin dudas, este es el puntapié inicial para comenzar a trabajar e impulsar campañas cada vez más fuertes sobre esta temática e involucrando a todos los sectores de la sociedad, comentó Lino Estefanuto.